Hola lectores de La Casa del Libro, soy Xavi Puch, quizá conozcáis mi trabajo en El Mundo Today, pero ahora lo que quiero es presentaros mi primera novela, que es esta de aquí. La mejor persona, editada por Temas de Hoy, es la historia de un tipo que se llama Antonio Camuñas y que tiene muchos problemas para socializar, no tiene amigos, está marginado en el trabajo... Quizá cuando empecéis a conocer su historia os parezca un pobre diablo y os hagan mucha gracia las cosas que le pasan, pero conforme avancéis en la lectura, sus sufrimientos acabarán siendo también los vuestros y cuando estéis ya de lleno metidos en su mente, estaréis en vilo en vilo hasta la última página, al menos esta es la idea. Así que os animo a comprar La Mejor Persona y si os gusta, pues recomendadla. Muchas gracias.